Nos encontramos ahora en la terminal aquí de Corrientes. Hay muchísima, muchísima gente, como pueden ver aquí a mis espaldas, se puede ver también a las personas, bueno, a los agentes de seguridad de Prefectura Naval, también aquí en la terminal. Estuvimos averiguando distintos precios, distintos destinos, y cuál fue más elegido fue Camboriú, Brasil, salida acá al vecino país, está entre 2.800 pesos en efectivo. Y en tarjeta tenemos hasta 6 cuotas y también 8 cuotas en tarjeta naranja y plan Z. Es una modalidad muy cómoda, digamos, para el bolsillo en esta altura del país que está arrancando recién el año 2019. También tenemos Florianópolis, que también es uno de los lugares más elegidos, que está a 3.000 pesos. Los lugares más locales tenemos lo que es Misiones, 676 pesos, y Salta y Buenos Aires, que tienen un precio variado según lo que uno quiera elegir, si es un semicama o un cama o un ejecutivo, que tenemos entre 1.700, 2.000 y 2.600. Es una gran variedad, así que pueden rebuscar y entre las boleterías y preguntar los distintos precios. Así que, bueno, pueden acercarse. Aquí, obviamente, está repleto una lluvia también intensa, también a esta hora de la mañana, ¿no? Así que, bueno, viajes, viajes que pueden elegir es Brasil, Misiones, Salta, Buenos Aires, son los más elegidos aquí por los correntinos. Obviamente que esto es recién la primera quincena de enero, en donde uno va cambiando, la gente se va del país, digamos, lo que pudimos averiguar, 10 días. 10 días se recomienda también que el pasaje ya sea sacado ida y vuelta, porque no se sabe cuál es el precio que se maneja allí en Brasil. Así que la recomendación y la demanda aquí es muy, muy alta. Los colectivos salen todos, todos los días a partir de las 6 y media, 7 de la mañana.